ya decíamos que íbamos a vivir en satisfacción lujo glamour javier duré y mucha moda que tú que eres un experto te encanta mucho más debo felicitar a la gente de kenzo por esta fabulosa fiesta nada más y nada menos que en ese sitio tan chic como es el campo de golf de madrid y obviamente volvemos a agradecer a todos estos famosos que nos han enviado saludos a iberoamérica televisión al programa y que han hablado con nosotros es un poquito del corazón un poquito de sus outfits y de sus próximos proyectos muy interesantes todo pero esto no acaba aquí señores porque continuamos con bogue joyas bogue joyas es la novena edición de los premios que se lleva a cabo y el sitio es que me encantan las firmas de lujo porque tienen acceso a elegir lugares únicos y verdaderamente emblemáticos del mundo estamos hablando desde madrid y han elegido la bolsa de madrid un sitio fabuloso es que bogue no puede ser menos es lo más de la moda en lo que bogue dice se dicta tendencia en revistas en todo como esta edición pero vamos a comentar un poco normal quiénes fueron los premiados en esta ocasión para bogue joyas 2012 bueno fueron muchos evidentemente vamos a por ejemplo joya nacional es para el anillo las habichuelas mágicas de isidro hernández fantástico debo decir lo que fantástico la joya internacional es para el bolso sartvillou shine de aca de hermes quiero ese bolso hermes lo quiero por favor me encanta la mejor colección es para perles de rosé dentro de la colección contrastes de chanel tenía que ser si no imposible no de otra manera la joya antigua se lo llevó el brazalete es night brazalete de boucheron de boucheron que maravilla que brazalete ya le daría yo el mismo premio imagínate como la joya que llevas tú bueno bueno maría fabulosa también mexicana debemos decirlo muy famosa flora maría con las joyas joyas únicas son joyas de la tierra como esta joya única que es para el collar colambine de cartier otro otro emblemático imagínate cartier una de las firmas de lujo más antiguas del universo del lujo y muchos premios más como el premio especial joyería para bulgari de mi personaje joya 2012 para maría luz barreiros reloj masculino para lanzan show reloj femenino para piaget alta complicación para la cultura y un montón de premios que se entregaron en esta ocasión norma y las celebrities que fueron los que dieron esos premios a los ganadores yo casi te diría que la gran joya que hemos tenido en este programa con esta novena visión de bogue esta entrega de premios maravillosa que bien merecidos los tienen todos los premiados fueron evidentemente los asistentes los famosos y todos los los medios presentes también que se hicieron eco pues mira vayamos a disfrutar estas imágenes únicas aquí en satisfacción ya está todo listo y a puntito de comenzar estamos en la bolsa de madrid aquí es donde se va a llevar a cabo la novena edición de los premios bogue joyas por supuesto va a haber un fotocole espectacular donde sólo pasarán rostros sumamente exclusivos celebrities que son amigos fieles de la casa bogue nosotros vamos a estar muy atentos para disfrutar de estas imágenes aquí con satisfacción como estamos estamos en alguna campaña en algo estamos con bastantes cosas a la vista pero bueno poco a poco mañana me voy un mesecito fuera así que a ver qué tal sí donde te va se puede a parís a parís a la ciudad del amor hola la ciudad mágica rodeado de glamour bueno vamos a describir un poquito tu outfit porque me encanta llevas un vestido de quién ni nariz y sí 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 los tachanos y el bolso de chanel sí te hace ilusión entregar un premio en esta novena edición de bogue es la primera vez que lo haces sí sí es la primera vez que entrego un premio y la verdad es que me hace ilusión es un poco el nerviosismo de subirte ahí con toda esa gente mirándote pero bueno con muchas ganas efe y verdaderamente radiante muchas gracias cuéntanos de quién es el vestido de raflaure se puede hacer una toma de los pies a la cabeza de esta mujer que está increíble vas a ser la anfitriona de bogue la novena edición de estos premios de joyas y desde el principio estoy pues un poco comprometida con estos premios me hace mucha ilusión además después de tanto tiempo no acercarnos casi a una cifra redonda como los diez años este año tenemos los nueve años de los premios y bueno pues premiando a lo mejor de la joyería nacional e internacional que también está bien no en este momento de crisis valores seguros como como son las joyas es mucho más importante la premiación actual no en estas épocas como dices tú y sobre todo darle la esa importancia que se merece y pulso además eso es eso es las joyas maravillosas que llevas las joyas son de búlgari yo creo que la joya de los premios bogue hoy eres tú marta te llevas este premio pero hay hay joyas fantásticas que están expuestas ya luego seguro que las podréis ver y la gente que va a recibir esos premios es son todo profesionales de de primer orden que además hace muy bien su trabajo y eso va se lo van a premiar aquí vamos a ver un poquito tu outfit esas sandalias el vestido de quién has elegido y luego las joyas son de barcelona tanto esto es una delicia del principio siglo 19 y luego los pendientes también son de barcelona yo soy fiel fiel a barcelona las cosas únicas por supuesto únicas exclusiva y además que tienen historia bueno cuéntanos un poquito en qué proyecto estamos hay algo de una novedad terminé de rodar una serie que se verá verá la luz supongo que después de verano pero también es verdad que las cadenas se se prestan muy poco a decir en qué momento por el tema de la competencia entre unas y otras en qué momento van a emitir con lo cual yo espero que vea la luz pronto porque hace tres meses que la hicimos y tenemos muchas ganas de poder compartirla con vosotros bueno 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 ya los piropos no pueden ser más olvido cómo estamos bien muchas gracias muy bien te has traído la joya ya lo han dicho todos y es una maravilla gracias cómo estamos hoy vamos a describir el outfit de las dos que están radiantes espléndidas radicalmente distintas que también está bien muy importante bueno bueno rosa palo detalle importante y de quién más vestida la yo como siempre de little yo que es mi marca ya lo sabéis y ese anillo por favor yo quiero este anillo este en un mario que te lo regale yo ya me ha costado muchos años encontrarlo el chiquito de este y ahora el chiquito de este mil cual me regalan el chiquito me ven chiquita y dice va mejor con ella porque toca a ti un poquito qué bien qué maravilla bueno bueno entonces ahí está haciendo muy bien mario de trabajo vamos a mandarle un saludito también hoy entregamos un premio muy importante que es la joya única de cartier si fui forma parte del jurado de esta edición y bueno las joyas realmente es muy difícil ser jurado que está ese lado personal tuyo de las cosas que más te gustan a ti pero intentas dejar eso a un lado y ser un poco más objetivo y realmente la joya única es un collar espectacular que no iba a decir mataría por él no hay que matar por algo material pero si me lo regalarán y cayera del cielo estaría muy contenta y encima en un lugar mágico no toquemos madera estamos en la bolsa además ya se peguen hoy a la bolsa y suba todo para arriba pues muchas gracias un saludito para iberoamérica saludo mi madre está todo el rato en américa o sea que si ya me voy el vez que viene otra vez que nos llevan en vuestras maletas entonces vamos con ustedes vamos gracias a luego bueno cuéntanos un poquito tu outfit veo que lleva como un un look toque marinero glamour años 50 total marinero menos pero años 50 sí nada un vestido de discwear las joyas de barcena zapato de jimmy y el anillo anillaco no es de compromiso presa no es de compromiso